Hola mis amigas, bienvenidas a mi canal. Como todas saben, yo soy Damaris Borja y espero que estés suscrita y si no estás suscrita, voy a esperar a que te suscribas. Bueno, les voy a comentar de que estoy cambiando mi cuarto, mi esposo me le está cambiando los colores, entonces les voy a mostrar cómo está quedando, les voy a mostrar el desorden que tenemos por el momento y me va a quedar muy lindo, les voy a explicar los colores más o menos que yo quiero. Ustedes saben que yo amo el blanco, me encanta el blanco porque da como mucha limpieza, da mucha pureza y da amplitud, entonces le estamos poniendo un blanco con un gris, pero a ese gris le pusimos escarcha, sprinklers, para que ese gris me brille un poquito como lucecitas, ya verán. Bueno, este es mi cuarto, está completamente desordenado, este es el pintor experto, hello, ese es mi pintor, y bueno, estas paredes son como un color beige, new, cremita, bueno, en fin, un color que no me gusta, que es feo, lo quiero blanco, las puertas pues blancas, y ese es el color que les digo, no se ve cómo brilla en la cámara, no se ve. Bueno, miren, aquí, él va a quedar así un poquito brilloso como que va a quedar, entonces es un gris como humo, pero este va a quedar blanco, entonces me va a resaltar muy bonito. ¿Ven cómo se ve el lindo? Ay, me encanta, me encanta, me encanta mucho como los brillitos y las lucecitas y las vainitas así, entonces, bueno, lo estamos ahí experimentando, ojalá no salga el experimento, entonces esperemos que cuando lo terminemos se los pueda enseñar, voy a cambiar las cortinas lógicamente, lo voy a poner muy lindo, y así va quedando, el gris me encantó, porque no es un gris oscuro, ni, no, es un gris humo, y el blanco, blanco, porque compramos la pintura guay, ultra guay, blanco, ultra blanco, entonces sé que me va a quedar muy bonito, ahí pueden ver más o menos, bueno, ahí está mi pintor, que me lleva todos los caprichos, que pecado, lo vuelvo loco, y el baño ya me lo pintó blanco, ya el baño sí lo quería completamente blanco, entonces ya les mostraré, ya les mostraré, aquí seguimos, hola, hola, buenos días mis amigas, pues les cuento que ya mi esposo me terminó de pintar mi cuarto, y me quedó espectacular, se los voy a enseñar, así que bienvenidas, espero que les guste, espero que me den sus likes, que se suscriban, tan tan tan, así me ha quedado, miren la pared, a ver si alcanza a verle el poquito de brillo de estrellas, ok, aquí es mi mesita de noche, pues tengo mis lentes, mi lámpara, y donde recargo mi teléfono todas las noches, como pueden ver, este es mi lado, donde está Minnie, ustedes ya saben que soy amante a Mickey Mouse, que yo me volví una niña chiquita aquí con Mickey, y el lado de mi esposo, que es donde está Mickey, esta cobija, me la trajo santa, es peludita, muy rica, y quiero una blanca, y ese es el lado de mi esposo, y miren la pared, como da destellos de hermosa, ay, me encantó, me encantó mi pared, aquí es la ventana, les cuento que estas cortinas son espectaculares, pues evitan mucho la luz, también tienen brillo, evitan demasiado la luz, y también tiene un poco para evitar el ruido, aunque el ruido mío es pues la piscina, este es mi despertar, pero así me ha quedado, listo, vamos a abrirla para que nos entre luz, me gusta mucho en el día la luz, pero en la noche me encanta dormir a oscuritas, aquí pues unas fotos de mi esposo y yo, este es un ambientador, huele delicioso, y estos son los líquidos que se le ponen, pues tengo varios sabores, no tengo el mismo, baby power y baby power, y este es como un olor a frutas, muy rico, y así tenemos la foto de nuestro matrimonio hace 22 años, y así ha quedado mi pared blanca completamente, ustedes saben que no me gustan otros colores, me encanta el blanco, aquí tengo mis cremas de noche, aquí pues unos labialcitos, lo que uso, aquí mi espejo que está espectacular, también se los voy a enseñar, wow, tiene como tres colores, si ven, y este más suave, y ahí se apaga, esta me encantó para colocar todas mis brochas de maquillaje, la compré en rose, me costó 7 dólares, me encantó, está espectacular, pues aquí, más fotos de mi marido y yo, una sillita donde nos sentamos para ponernos los zapatos, aquí la sillita del tocador, del bauti, del beauty, y esta la compré, la compramos en Amazon, y también es cajoncito, se puede usar como cajón, su tapa, y aquí el, bueno, aquí ya saben que es el baño, pues tengo este tapete, y mi esposo también me lo pintó blanco, quedó blanco todo, todo blanco, y mis tapetes blancos con gris, el baño normal, la toalla de mi esposo, y la cobijita para levantarnos, porque estaba haciendo frío aquí en Florida, y mi toalla, y ya saben que allá es el clóser, así ha quedado todo, y el baño, que ya lo conocen también, pero sí, todo blanco, me encantó, quiero así toda mi casa completamente blanca, pues espero que me digan qué tal les pareció, cómo les gusta, guau, está divina mi pared, thank you mi amor, por llevarme todos los caprichos, esa pared me fascinó, espectacular, gracias,